Cuando conocimos a una persona desde su momento más glorioso, es muy difícil imaginar todo lo que tuvo que vivir para encontrar su lugar en el mundo. Es fácil suponer que todo se le concedió sin problemas, que esta persona no tuvo que arriesgarse, que dejar unas cosas por otras, que sufrir y hasta llorar. Pero no hay victoria sin sufrimiento, así lo testifica Luis Enrique, el príncipe de la salsa, quien hoy nos abrió las puertas de su vida para mostrarnos sin egoísmos su corazón sin cuentón. Bienvenidos. El norteño municipio de Somoto, en Nicaragua, fue el inicio de una aventura inimaginable que hoy lleva 50 años. Ese pueblito remoto, con olor a pasto y vida de campo, vio nacer a Luis Enrique Mejía López, un 28 de septiembre de 1962. Era muy travieso, era muy travieso. Era muy inquieto. Y desde luego, bueno, vivíamos en Somoto donde, si hay algo que a mí me encantó de vivir en mi pueblo, es que sentía esta libertad de hacer cosas, ¿no? De montar a caballo, de ir a la finca de café, de ir al río, de correr libremente por las calles, por el parque. Esas son cosas que, por ejemplo, mi hijo nunca conocerá. En el seno de una familia de talentosos músicos, era imposible para el curioso y travieso Luis Enrique no sentirse atraído por los ritmos y los instrumentos que pronto aprendió a tocar. Desde muy chiquitito sentía una atracción por la música muy grande. Cuando él oía música, le daba como calambrina, así, del gusto, me imagino yo. Y comenzó a manifestarse desde que estaba en el colegio. Él entró al kinder, cuando estaba en primer grado, que tenía siete años, comenzó a tocar en la bandeguerra. Él siempre decía, papá, déjame tocar. Y con las grandes orquestas, no sé si la Julio Mac Blanco o no sé cuál de las otras orquestas, lo dejaban tocar la batería y era una cosa fuera de ser. Y el pueblo se quedaba con la boca abierta y nosotros decimos, cuál es el niño más prodigioso, que realmente era muy especial. Bueno, ninguno en Somoto hacía lo que hacía él. Una vez fuimos a Diriamba a verlo tocar y Luis Enrique tendría tal vez 12 años, 10 años. Imagínate cómo habrá sido de emocionante que todavía me recuerdo después de eso. Íbamos a jugar a Diriamba con ellos y yo estaba muy chaval, muy niñito, tenía 3, 4 años tal vez. Pero niños no compartimos mucho tiempo, ¿no? Siempre estuvimos separados. La rama musical no solo venía de la familia paterna. Sino también de don Camilo López Núñez, porque él era un hombre, aunque posiblemente tenía oído, no se dedicaba a la música, pero era un diletante. Y gracias a él conocimos a muchos personajes de las farándulas nicaragüenses que llegaban a Somoto porque él los llevaba. Yo creo que para Luis Enrique también es muy importante eso, ¿no? Mi mamá también tuvo que ver mucho con, como ella vivió en Estados Unidos también, tuvo que ver mucho con darme música de salsa de los 70, de la época de Fania. Que ella, pues, bailaba en Estados Unidos, compraba y le gustaba. Entonces ella me pasaba todo eso a mí. Y por ahí es que yo comienzo a identificar artistas. Yo recuerdo que ella me trajo una vez un disco de Ismael Miranda que a ella le gustaba mucho. Su talento auditivo era prodigioso y eso le permitió inclinarse rápidamente por la percusión, en lo que mostraba a sus escasos nueve años una capacidad impresionante. Te puedes imaginar un niño que tiene siete años y toma un redoblante y comienza a tocar como un chavalo de 18 años. Entonces ya ahí tienes que saber que este niño tiene algo muy especial. Y a los diez años él toca guitarra, toca bajo, toca marimba, toca piano. Entonces él se fue, como tenía diez años, se fue para Diriamba a estudiar en colegio. Y de ahí lo pusieron a estudiar clases de música. Me tocó muchas veces dormirlo en su cama y le cantaba y le hacía cosas de percusión. Y por eso yo me siento bastante orgulloso de que de alguna manera lo induje a la música a través de esas cositas de tratar de cantarle una canción de cuna antes de dormir. Porque sus padres iban al cine o iban a una fiesta o salían y me pedían que lo cuidara. La vida de Luis Enrique siguió entre la música, el campo y la convivencia con una familia sumamente numerosa hasta su adolescencia. Somoto y muchos municipios del norte se convirtieron en el corazón de una guerra civil que pretendía derrocar un régimen dictatorial que estuvo 45 años en el poder. Las guerrillas ocupaban esas montañas para operar clandestinamente. Y pronto la Guardia Nacional que apoyaba al dictador Anastasio Somoza de Baile estaba ahí tratando de neutralizarlas. La mamá de Luis Enrique tomó la decisión de irse con sus dos hijos a Estados Unidos. Él apenas tenía 15 años. El dolor era más bien por un lado por la cuestión de estar solo. No me acostumbraba a estar solo. Yo siempre estuve rodeado de mi familia, de mis abuelos, mis primos, etc. De mi entorno, de mi pueblo, de Somoto. De ahí es donde yo vengo. ¿Qué pasa? Nunca lograba acostumbrarme a no tener eso. Más bien yo creo que comencé a bloquear toda esa historia y comencé a aprender a acostumbrarme a vivir lo otro. Y aprendió a vivir solo porque en Estados Unidos la vida es dura para los ilegales. Pronto su mamá y su hermano decidieron regresar, pero él quería seguir estudiando. Vivía con miedo, pero trabajó largas jornadas en restaurantes y clubes, al mismo tiempo que seguía explorando en la música e integrando en la escuela un grupo de trova llamado Mañana es Hoy. Por ejemplo, yo nunca había trabajado en Nicaragua, yo no. Es más, no pretendía hacer eso a no ser que fuera a tocar en algún grupo y cosas esas que hacía muy esporádicamente. Pero trabajar como tal, enfrentarse a un trabajo, yo no sabía lo que era ser o no legal en un país tampoco, no lo tenía muy claro. Entonces todas estas cosas añadieron un peso de estrés enorme a mis 15 años, por supuesto. Considero que hay tres ramas del talento básicas. El talento melódico, el talento armónico y el talento rítmico. Él tiene los tres talentos. Cuando yo veo a una persona como Luis Enrique que desde niño hace la melodía bien afinado y además de los acordes va cuadradito con los compases y el tiempo y todo eso, eso es sorprendente. Luis Enrique era en aquel país extraño a él, un hombre como todos. Su talento, su familia, su experiencia no importaban. Tenía que volver a empezar. Era la prueba de resistencia más dura para un ser humano. Estar solo en una búsqueda insaciable de éxito. Pero a esas alturas entendía que el secreto se llama actitud. Tuve la dicha de que durante todo ese proceso siempre por alguna razón me rodeé de gente que fue muy positiva para mí. Gente que me dio la posibilidad y la oportunidad de sentirme querido, abrazado, protegido. Era un chiquillo. Me duele no haber estado en el momento para haberlo visto crecer, visto desarrollarse. Música 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 ¡Gracias!